Siguiente, van a hacer el cambio para la salida del juguero No llega bien a esa pelota también Encontrando un poco en el juguero Bolivia en su carrera, no complica la colombia, se venga ahora Arata que la salida se volviera, jugando con el tercero Le puede pegar, sigue a terceros Le va a pegar para el primero, para el primero, que va a dar a su nivel GOOOOOOOL 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 Si, 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 si De Bolivia, de Bolivia, de Bolivia Y apareció todo, gracias, señoras y señores de Miguelito Pero sorprendieron los colombianos, señoras y señores Y señores, vinieron madera este hombre a días Y el que aparece es el otro siete Aparece El boliviano, terceros, lo hizo todo genial Dijo en el camino abuso Y el remate no te lo digan Y se fue No llegó Vargas y Bolivia le está ganando a Colombia Le está ganando uno a cero Lo hizo Miguelito, que golazo Miguel ¡Gol!